noto o noto, quería notar que ha visto, no? lo ha notado volvieron, volvieron, volvieron pongo aquí tengo uno gracias no no tengo sensor y encima de la viga la va y preso caga, por ahí tenés puro no 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 ¡fios! hell no не no Bravo team wins Jotlin, good Jotlin Round start I'm so sorry Fuck 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 ¡Ay! ¡Dualito! ¡Ay! ¡Dualito! ¡Dualito! ¡No, mamá! ¡Avo Team wins! ¡No, no, no! ¡No, mamá! Round start. ¡Bravo Team wins!